Mucha, mucha, muchísima polémica lo ventilado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de ayer para casos particulares con el uso recreativo de la marihuana, el uso lúdico de la misma. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia en nuestro país avaló por cuatro votos a favor, uno en contra, el otorgar un amparo para uso personal recreativo o lúdico de la marihuana. Los ministros José Ramón Cocío, Olga Sánchez Cordero, Alfredo Gutiérrez avalaron el proyecto del ministro ponente que es Arturo Saldívar a favor de un reclamo que fue presentado por cuatro integrantes de una asociación, que es la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante sobre una solicitud hecha directamente que cae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aunque el amparo es para quienes presentaron el recurso, el pronunciamiento de la Corte sienta, sin duda alguna, un precedente histórico que, estoy seguro, marcará jurisprudencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando se presenta una casuística y dos y tres y cinco casos, entonces se puede, de lo particular, hacer de ello, a través de una jurisprudencia, un sentido de carácter general. Y si se pasa de lo particular a lo general, entonces, de lo que pudiera ser un habeas corpus, un amparo individual, se pasa a una ley de observancia general. Y como todo en México, todo parte de un gradualismo, cuando a veces no se quiere asumir la responsabilidad política de decir esto lo determinamos bajo un sentido general y se acabó. Vamos por pedacitos, por partes, por tramos, por formas graduales que no vayan a levantar mucho polvo. Son dos abogados, Francisco Torres Landa y Pablo Giró, un contador, Armando Santa Cruz, y una activista, una activista, Lisa Sánchez, ninguno de los cuales fuma ni piensa fumar marihuana, aseguran que su lucha se basa en el derecho a decidir sobre uno mismo y en la búsqueda de terminar con el negocio y las consecuencias sociales en torno al consumo de la marihuana. Todos estos, los que acabo de mencionarle, tienen una trayectoria de lucha en cuestiones sociales y de seguridad como consejeros de México Unido contra la delincuencia. El ministro Saldívar Lelo de la Rea basó su decisión en un principio que es definitorio de la persona humana, que es el libre albedrío de todos sobre nuestra propia individualidad, consumo y todo aquello que decide introducir a su cuerpo por este principio, insisto, del libre albedrío. La ministra, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero, consideró que la prohibición total resulta excesiva, aparte de que no protege el derecho a la salud, el consumo con fines lúdicos debe de ser autorizado en respeto al régimen de libertades personales. Es lo que concluye Olga Sánchez Cordero en su intervención en su emisión de voto a favor, en este caso, de los cuatro presentados. El voto en contra del ministro Jorge Pardo lo sustentó en el hecho de que para garantizar el libre consumo pudiera ser o debería de devenir, debería de ser parte de un hecho ilícito. Pues la compra de la marihuana sigue siendo un asunto penado por la ley, la cosecha, elaboración, distribución, venta y consumo de la marihuana, toda la cadena de la marihuana sigue siendo penada por la ley. Y entonces, si sigue siendo penada por la ley la venta de la marihuana, dice el ministro Pardo, no puede ser posible que el consumo de la misma sea, o sea, es como partido de dos niveles. Entonces, aquí es ilegal y el momento en que pasa el consumo, entonces se le da un amparo y es legal por lo mismo en estos cuatro casos específicos. Es como una historia por partes, insisto. La pregunta es si este aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta o no un callejón sin salida ante un razonamiento expuesto por el ministro Pardo Roboyedo. Y con este fallo, cinco artículos de la ley general de salud han sido declarados inconstitucionales en automático. El hecho de que se haya autorizado a cuatro personas el amparo para el cultivo y autoconsumo de la marihuana no significa, fíjense, ahí es en donde otra vez volvemos a hablar con parcialidad, ¿no? No significa que vaya a hacer esto o constituir una legalización de la marihuana en el país, ni tampoco la autorización para producir y comercializar el producto. Según inmediatamente reacciona a través de la Secretaría de Salud, su titular, Mercedes Juan, que es la Secretaría de Salud, inmediatamente reacciona. Hay también reacción de la Presidencia de la República con Eduardo Sánchez, que es el vocero oficial de la Residencia Oficial de Los Pinos, en donde se dice este fallo de la Suprema Corte de Justicia no significa que haya de parte del gobierno la misma condición. Agrega que la Secretaría de Salud será respetuosa del fallo de la Suprema Corte, aunque nuestros enfoques sean diferentes. Entonces, pensamos aquí a nivel colegiado que aquí hay un proceso de una desviación de la atención en los tres poderes de la República. La Presidencia de la República, con su estructura de Gabinete Ejecutiva, dice, no vamos de acuerdo con la autorización del uso de la marihuana para fines recreativos, aunque respetamos la determinación sobre estos cuatro amparos. ¿Qué es lo que en realidad está sucediendo? Que se le propone a la sociedad una base en amparo, en cuatro casos específicos, para que empecemos a pensar en la viabilidad del camino hacia su legalización. Más esto no quiere decir, por parte de la Federación, en el Ejecutivo, que el asunto se acepte. Se acepta y no se acepta. Y en esta dualidad, México sigue. Yo entiendo que todos tienen su opinión sobre la marihuana. Le digo varias. La marihuana se puede distinguir del resto de las drogas altamente adictivas y nocivas. Pensamos que se debe de distinguir. No es lo mismo la marihuana que la cocaína, la heroína, la morfina, o cualquier derivado opiáceo o bien de metanfetaminas, como las, digamos, drogas químicas. La marihuana tendría que ser vista en un apartado. Uno, dos, ¿es la marihuana para mí aceptable en mi individualidad? Y esta es una pregunta que todos se pueden hacer. Pensamos que la respuesta tiene que ver con una determinación y al mismo tiempo con un proceso de educación. Y luego me preguntan, muchas personas en las redes sociales, oye, Pedro, ¿tú aceptarías que tus hijos se sentaran frente a ti a fumar marihuana? Y ahí yo les contesto, la determinación sobre la legalidad o no del uso de la marihuana en México es un asunto acá. La determinación individual o bien colectiva gregaria de mi familia es un asunto que, a nivel puertas cerradas para dentro de una casa, en un hogar, se puede determinar con educación, con información, con discusión y con conclusiones. Arriba a conclusiones. ¿Qué opinan mis hijos de la marihuana? Yo lo sé perfectamente. ¿La fuman? No. ¿Han intentado hacerlo? Sí. ¿Hemos dado información al respecto? Sí. ¿Qué decisión tomarán mis hijos, mi entorno familiar? La decisión que derive de la información, formación, educación y cultura que tengan, pero esto dimana de una familia y en la familia es en donde se debe discutir, aparte de si lo legal o ilegal se pueda o no discutir en la Suprema Corte de Justicia. Y por otra parte, ¿es la marihuana un precursor de después el uso de otras drogas? Sí, sí, sí lo es. Si hay gente que fuma marihuana, probablemente esto derivará en que el día de mañana haya una frontera indefinible y entonces viene consumo de cocaína o bien de inhalantes o bien de opiáceos o bien de metanfetaminas o bien de otro tipo de drogas. ¿Habría que hacer una distinción entre la marihuana y las demás? Sí, sí habría que hacerla. Desde el punto de vista estricto, ¿qué es lo que estaríamos en este momento pensando que sucede como tendencia en la sociedad mexicana o en su gobierno? Bueno, que se está viendo que hay un trending topic a nivel mundial en el que la marihuana está empezando a ser, a resultar social, legal, políticamente aceptable. La marihuana en los Estados Unidos va camino a su legalización. Ya Colorado, ya el estado de Washington, hay estados de la Unión Americana que aceptan ya la marihuana, unas con fines medicinales, otros estados con fines medicinales y lúdicos, o sea, recreativos. Y el día de ayer, el senador Bernie Sanders, en los Estados Unidos, somete ante el Congreso una posibilidad para que la marihuana sea aceptada nationwide, es decir, nacionalmente. La marihuana en los Estados Unidos tiene una observancia y una tendencia en la que no vendría una concatenación de la autorización sobre el uso de la marihuana con fines recreativos a nivel individualizado por Estado, como en este momento se han venido presentando casos, sino que desde el Capitolio pudiera venir, pudiera, una autorización general, lo que haría de la marihuana un elemento de uso legal en la Unión Americana. Y entonces vuelvo a México. Si el uso, tendencia, en los Estados Unidos es hacia su legalización, nosotros nos veríamos rebasados por un trasiego de drogas que hacia los Estados Unidos, o sea, imagina usted un punto fronterizo, del lado mexicano un policía aduanal, del lado norteamericano un policía aduanal, del lado mexicano se persigue un paquete de marihuana, del lado norteamericano se le recibe con beneplácito y se le da la bienvenida. ¿Qué disparidad se presenta en el sistema persecutorio que criminaliza a la marihuana en un lugar, y en una raya sobre un consumo máximo en el mundo, que es el de los Estados Unidos, se le permite con toda apertura? Hay una razón de la sin razón, y si se perseguía en los Estados Unidos se tendría que haber perseguido en México, porque somos economías pares, ojalá y fuéramos pares, digamos, dependientes una de la otra. Pero, estando los Estados Unidos ante una postura franca de autorización, de aceptación, de legalización, de proceder en toda la cadena de lo que es la marihuana, pot, entonces México deberá eventualmente pensar en su legalización para que no haya una disparidad entre lo que allá en los Estados Unidos se percibe y lo que se percibe acá. ¿Cuál sería la nueva relación entre gobierno y grupos dedicados a la producción y toda la cadena de la marihuana? ¿Qué sería? ¿Qué pasaría? Bueno, se buscaría una manera de hacer que el producto fuera comercializado de manera legal. Esto cambiaría el modelo de la nación, y solamente entonces se quedaría un segmento que estaría atacando acciones delincuenciales de otro tipo de drogas, junto con todos los derivados de lo que la delincuencia ha venido desde los cárteles de la droga, derivando en otro tipo de actividades. La extorsión, el secuestro, todo esto que sabemos, ¿no? Bueno, pero la marihuana sería visto en un capítulo aparte. ¿Cuánto del trasiego de drogas en México está ligado con la marihuana, con respecto al resto de las drogas? Aproximadamente tres cuartas partes de toda la actividad sobre la venta de drogas en México, o algo que tenga que ver con las drogas en el país, está ligado con la marihuana. ¿Esto distendería muchísimo a esta guerra que libramos en contra del narcotráfico? Sí. Ahora, yo no quiero, yo no deseo como ustedes tampoco, ver que anden deambulando por nuestra sociedad, jóvenes con la mirada perdida, bien marihuanos, en esta pretendida autorización ya generalizada en marcos de ley. Y por lo mismo, creo que, así como están haciendo esta política gradual en el gobierno, se ve, también debiera de tomarse una actitud de prevención, de educación, de información, y de una determinación con libre albedrío en el que hubiera foros, sí, nacionales de discusión, pero también foros comunitarios, pero también foros unitarios en familias. Y en ello, ventilar, desahogar lo que para nosotros representa el uso de la marihuana con estos nuevos fines. Esto es, creo, importante el saberlo. Vamos a hacer una breve pausa, y le quiero decir que el New York Times considera que el fallo de la Suprema Corte de Justicia en México que ampara a un colectivo de cuatro personas al derecho que tendrían para uso lúdico de la marihuana abre la puerta para la legalización de la hierba, y lo están viendo igual que nosotros. Este caso abre realmente el debate sobre las leyes prohibicionistas en un país con leyes más conservadoras al respecto en América Latina. Esta resolución sienta las bases para una ola de acciones que podrían desembocar en la legalización de la hierba, subraya el periódico norteamericano The New York Times. Hace unos 20 minutos, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México suspendió operaciones por un banco de niebla, según informa la terminal aérea en su cuenta de Twitter. Son cosas que están pasando. Sigue el problema que se presenta en nuestro país con esta inoperancia completa que luego le vemos al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿A qué hora iban a llegar muchachos anoche de Tijuana como a las 11? ¿Y llegaron a las? Casi una hora después por la saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Sobre la Suprema Corte, el jabo, yo en lo personal creo que la marihuana es una droga que te podría llevar a otras si no te controlas, pero también creo que cada quien puede meterse a su cuerpo lo que quiera. Roberto Torres, bienvenido, un debate objetivo y basado en información veraz para que la gente sepa si le entra o no. Jorge Cortés, el alcohol y el tabaco son mucho más dañinos y mortales, pero legales. Es un buen paso el que da la Suprema Corte. Edgar Ramsés Pedro, es lamentable, una vergüenza, la Suprema Corte con esta instancia. ¿Para qué necesitamos enemigos? Se ve que en el caso de Edgar, Edgar no va de acuerdo con este amparo concedido para el uso lúdico de la marihuana. Héctor López, si uno de los argumentos fue combatir al crimen organizado, entonces que legalizan también el robo, el secuestro y el tráfico de órganos. Héctor, pienso que son visiones diversas. Una cosa es un acto ilegal y otra cosa es un acto que pudiera emplear a un elemento ilegal para ti. No para la comunidad, para ti. El consumo de la marihuana te afecta a ti. El robo afecta a terceros. Aparte de que es un acto en donde no se respetan principios de propiedad privada o de secuestro. No, el uso de algo como la marihuana viene a ser una decisión personal. O sea, te la pongo fácil. En este momento, ya, marihuana legal en México, vamos a pensar, ¿no? Y yo llego aquí a trabajar y alguien me llega y me dice, fúmate un cigarrito de marihuana. Él está en la libertad de ofrecerme. Yo estoy en la libertad de tomarla, de fumarla, o sea, de tomar el cigarro y de fumármelo. Pero también estoy en la libertad, como en todo, de decir que no. Decir que no. ¿Esto de qué depende? Bueno, depende de algo que, como ciudadanos, creo, debemos de empezar a practicar. Decir que es, con voluntad, una decisión individual sobre lo que a mí me conviene o no. No, a mí me conviene o no. Te lo pongo fácil, el alcohol. El alcohol en las épocas de la ley seca en los Estados Unidos era inconcebible que alguien pudiera pensar que se pudiera convivir en torno a una mesa con alcohol. Bueno, pues, este... Es la misma historia, ¿no? Es exactamente lo mismo. Nada más que el alcohol te hace, con una cierta dosis, perder la conciencia. La marihuana no, por ejemplo. Según entiendo. A mí, en lo personal, la marihuana como tal no tiene sentido en mi vida. No tiene sentido en mi hogar. No tiene sentido con los míos. Pero todo tiene que ver con un proceso de información. ¿Vale? Vamos a un corte. Regresamos.